Ahí estamos todos listos Oh dios mio, épico, épico, épico 3-0 Un zapato Me lo robé Un atipo o buena manaja Estoy encima de una vaca Hay un atipos y un atipos Un atipos y un atipos Revive the homies ¿Cómo abro mi mente? ¡Ahí está! ¡No! ¡Me mata! ¡Ay no! ¿Quién me mató? Un gol y tiro por la espalda Todos se juntaron a pegarle al monstruo ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Me viene! ¡No me corre! ¡No! 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 Quedamos de la ultra La niña ¿Duramos?! ¡Mira! ¡Que horrible! Quiero morir No quiero tener esa responsabilidad ¡Italia! Todos me pegaron de un rocazo ¡Ayuda! ¿Hay alguien muerto? Dale ¡Cabros le di! ¿Por qué no hay peligro? ¡Cabros, cabros, cabros! ¡Ayuda! ¡Cabros, cabros, cabros! Ahí le pegué un guardia ¡Cabros! Le di a Challenge Guardian sin querer ¡Y muerto mi misil! ¡¿Cuánto es esto?! ¡Cabros! ¡Summon the Guardian! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ahora Martin? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Día 1 recién! No tengo la maguita ¡Oh no! ¡Revívanme! ¡No puedo! ¡Me está tirando rayos! ¿Por qué hiciste eso? Ví una cuestión en la mano del guardián dije parece una cosa bacán o sea, en las tatuas A ver, busquen una piedra ¡Oh! ¡Qué lindo, cabros! ¡El sol ahí! ¿Cómo está? ¡Mis ojos! ¿Cómo se llama? ¡Au! Matt ¡Ven pa'ca, va ¡Quita! ¡Auuu! ¡Oye! Es de no pasar de noche y no es ¡Me guíe, no me guíe! Volveme a la casa ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Party, Barty, Barty! ¡Party se está mitando la infusión! ¡Vale! ¡Agárratelo, guate! ¡Ese se muere de uno! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven la casa adentro! ¡Sácalo la cresta! ¡Ovamium! ¡Ovamium! ¿Existe eso? ¡Party, por favor, necesito alimento! Acabé de hacer una Warbench y tenía cuatro ambientalios ¡Satelo como ahí enfrente mío! ¡Pero cocínalo antes de comértelo! ¿Qué es esto? ¡Un jetpack! ¿Un jetpack? ¡Guay! ¡Cuidado, man! ¡Pero creo que es un jetpack! ¿Y dónde se cocina esto? ¿Cómo lo uso? ¡Aquí, ponlo! ¡No se cocina! ¿Cómo lo uso? ¡Pero no lo pusiste! ¡Pero esto es para... esto es para metales! ¿En serio? ¡Esto es honga-bonga! ¡Nadie me hizo caso! ¡Nadie me hizo caso! ¡Los me ignoraron totalmente! ¡Los estoy yendo! ¡Y van ahora más encima de los desgraciados! ¡Media hora! ¡Ese perro me está pegando! ¡Este perro está todo detonado! ¡No es una pez! ¡Uftdate! ¡Morí de prueba brutal! ¡No hay donde correr, Martin! ¡No hay donde correr! ¡Tu último son te pasó rápido! ¡Uftdate! 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 ¡Morí horrible! ¡Oh no! ¡¡¡Esta estallada! ¡¡¡SERECHA! ¡¡SERECHA! ¡¡SERECHA! ¡¡¡SERECHA! ¡SERECHA! No voy a poner al party porque después si mueren machitos Eh Martin tu avisa si vienes No estoy yendo pa'l otro lado Party, estás yendo directamente pa'l otro lado Pero por eso estoy yendo con el tommy Es donde el tommy rey menos No tengo plata Y hay que irme a morir Me ensostro Nos estamos igual Igual yo quiero hacer un geroncio Yo sé que puedo geronciar los de ustedes TAMY 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 PORTA 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? PORTA Bácticamente están muertos Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Party Botata corre! Por qué escucho algo Estoy escuchando algo frío ¡Party corre! Ok Pero la velocidad es de la luz Día 5 Ok esa casi me llega Party creo que tenemos que darnos fuerte y matarlo Nooo Hay que pegarlo, si no van a morirte Ya Tobi, vamos Oh shit ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, le pegas una a tu y le pegas una a tu y así Uy ¿Por qué a mi? No, 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 no Esa... es activio que se le hace ¡Pero es activio! Se ten cuidado, come algo, por favor Voy a bajar la resolución También que a la de, tú hay unas vaquitas ahí al lado A ver te loco se tarda a cares en tener la cuestión Si así ando a party Party anda a revivirnos por mi sin duda Si, si, tú andas a revivir lo mejor El Lely se queda atrás, es un héroe de guerra Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Solo puedes revivir durante el día No puede ser Tardaste mucho ¿Qué? Esa cosa es de fuego Sí Oh, no, ya Pégale, trata de matarlo ¿Mata, pal? ¿Por qué? 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 Pensamos cuando muramos y revisamos otra Chao Chao Ya, 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 voy cabrón Mira, lo que podrían hacer es farmear plata No, no, no Cabrón, creo que tal vez no es buena idea Creo que no puede ser todavía No, no, tiene que... Tenemos que morir todos para hacer los tolotes Un pal que está jugando al Fortnite Ya, cabrón, matense porque son el local y nomás si somos más ganados en la vida ¿No queremos matar a Grown? ¿Pero lo matamos con el local y como uno más? Sí, mejor lo matamos con más gente Ya, bueno, yo mato al Martín ¡Pum! ¡Jajaja! 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 ¡Qué demonios! Yo me he matado en el control La peor mejor cosa No me hagas en G, te regalo una roca Revive mi misil Revive mi misil ¡Corre! ¿Te voy a poner aquí? ¿Por qué? ¿Y estos monos? No sé ¿Cómo hago con? ¡Uh! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Matando a dos papes! ¡Jajaja! ¡Tenía que comprobarlo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué científico el party! El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¡Messi! 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 ¡Jajaja! ¡Telcerdín! ¡Los goles se fueron Messi! ¡Jajaja! ¡Como! ¡Jajaja! No sé ¿Qué puedo hacer con DaWiT? Marihuana ¡Memisil! ¡Jajaja! 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 Estoy jugando al teto con una vaquita ¡Aquí! No, lo que es el propósito es que no... Quiero ver... Quiero verlo cuando venga... ¿Y si? ¡Eh! ¡Me da ahí! ¡Tengo una barca gigante! ¡No quiero mirar para atrás! ¡Ah! ¡Ah! Es que Tommy está literalmente... ¡Es atrás de mí! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! O sea, miren, miren. Miren, hagan este cambio. Miren el gameplay del Sati y luego cambian al del Tommy. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mí tengo un rayo láser de... Un rayo continuo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya, Parti. No, si. Sería muy bueno... Como, Parti no podía... ¡No, Parti! ¡Va a sacarla de ñoña! ¡A sacarla de ñoña! ¡ shots! ¡No, Parti! ¡No, Parti! ¡No, Parti! ¡Parti! ¡Yo quiero! ¡Pégale! muy bueno es que el que se le ocurrió a un genio como era la lesera de cualquier agujero en guerra son chiquititas, son como unas piedritas pochitas en guerra cualquier agujero es un chero eso lo dicen solamente los funabos bueno, estoy funabro gao, tu todavía no tenis una toma, toma estuvo buscando la piedra todo el rato mirando la piedra grande ya gris pesado con el gado el que me lo roba yo 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 ni siquiera corren las maracas si no con el cobre no, aquí las vaquitas no, pero estoy a punto aquí las bases no sirven de mucho yo lo que hago es me aplico un Fortnite así, tengo muros y los pongo para hacer barrilladas un parque ah, M es mapa coño es un mapa muy horrible la verdad si, estaba loyo no murió el gao no murió gao se nos ha muerto Gabriel no gao no, que se agustion no, que paso un golem gigante con una masa no no no, corre no 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 no, no 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 esa le hiciera es colosal que onda el 3008 lo único que todavía sigue haciéndote la Fortnite ahhh aquí estamos a salvo jajaja en el madero oh, oh, te fivo te fivo corre mi corre mi partes escaleras porque estás haciendo paredes jajaja estaba pensando donde ir y me llegó un piedrazo jajaja no sé yo quiero pasar la noche jajaja 12.000 oh tú eres desgraciado jajaja te vas visto en una estrella de mar te vas a quedar en el fin y el mar porque el party corre tan lento jajaja no, estoy en esta mina yo creo que está en el fin corre su, su vamos party party tienes madera sigan subiendo sigan subiendo pero hagan escaleras o no para ver que no no llego picho por qué me tomaste jajaja pero salta tienes que saltar no tengo esta mina jajaja xD me siento jajaja jaja x6 xD tí Kentown partil y el viento de la mano balea Yarrajajajajajajajaj oral xD No memä three one tío tíx ya me roz escalera ¡Escalera! 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 ¡Ooo! ¡Comida tienes comida! ¡Escalera! ¡Es que esta volando! ¡Es que esta volando! ¡No! ¿Qué van a hacer ahora? ¡Roppy no pese! ¡Celera! ¡Roppy! ¡Tira fuego! ¡Marty! ¡Party! ¡Ve a revivir! ¡Mátalo! ¡Me hace el partido! ¡Portenlo! ¡No! 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 No, no, no... Martín, yo que esta grabando todo esto Estás grabando todo esto ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¡Tiene comida, yo! ¿Qué vas a tener comida, yo? ¡Pues huevo! ¡No! ¡Uy! ¡Me chito un pensando! Ah, sí, tengo comida, toma Una manzana No, no puedes hacer nada ¡Party! Loco está que suqueado y miedo ¡Party, no va a revivir a alguien! ¿Va a revivir a alguien, Party? ¡Oh Dios, Diego! ¿Puedes partir? ¡Ay, aquí se atacó! ¡Estoy desplazado! ¡Party está! ¡Está atacado! ¡Pero tiene que revivir a alguien! ¡No! Entendí ahí ¡Ahí! ¡Oh, qué trolea! El otro no está aquí, a que disparaban varios de ellos ¡Ahí, Dios, Dios, que me revivir a mí! ¡Party, anda a revivir a alguien! ¡No! 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 ¡Punto dejé de ver, hermano! ¡Pero no, amigo! ¡Sí, bueno! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! 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 ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo!